11 de la mañana con 21 minutos en todo el país, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y le damos la bienvenida a Marcos Brolero, recién llegado de Catar. ¿Cómo andas Marcos? Muy bien, muy buenos días para todos aquí en recuperación todavía. Sí, sí. Tengo la voz tomada. Yo le preguntaba si no habría agarrado el virus del camello, ¿no? Viste que allá Francia ahora está apretada porque hay dos jugadores con esos síntomas y capaz que podría haber alguno más. En fin, seguimos con estas pestes nuevas y raras que aparecen y van a seguir apareciendo. Y es pregunta también de los nuevos virus, también de lo que han dejado las vacunas, ¿no? Estamos en una nueva realidad. Allá hubo, con respecto a esto y ahora seguimos, en este capítulo, muchas personas, no solamente uruguayos, que nos contaban que estuvieron tres días mal, con fiebre, y se quedaron adentro y no dijeron nada. Tipo, me la como yo, paso esta fiebre, sin hacerse test ni nada, porque si vos haces el test, te manda para atrás. Si haces el test y te da positivo. Y te da positivo. Entonces, mucha gente, gente que se guardó, hasta algunos que se perdieron en algún partido de Uruguay en el medio, para cuidarse. Pero bueno, con responsabilidad, por lo menos, en ese sentido. Es decir, está... Bueno, no sé. Bueno, bueno. No creo que eso sea responsabilidad. Se quedaron en el apartamento... Si te escondés. Fiebre. Si me llega a dar positivo, me manda para atrás. No, pero capaz que es una fiebre. No sabían que era. Por eso, capaz. Ah, bueno, pero ahora entra la suficacia... ¿Vos te hicisteis o pago? No. Pero estoy sin síntomas. Bueno, los síntomas anteriores. Marcos, un hombre grande, Marcos Brolero. Pero bueno, no importa. O sí importa, pero bueno, yo les cuento de que vos sos una persona responsable y que además venís monitoreándolo y ya te sentías mal allá, te hubiste referido allá, y acá te hiciste el vivo y fuiste a jugar al fútbol. Entonces, bueno, también es como que, bueno, te lo buscás en sentirte así, como decían nuestras madres, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia, esta nueva experiencia con Uruguay Nomás, en un lugar distinto, nuevo, en una Copa del Mundo? ¿Qué podés rescatar? ¿Qué nos contás? Bueno, primero una sociedad que, pese a que dentro de sus perfiles es reservada, es una sociedad reservada, hablo de la sociedad qatarí, ¿no? Porque históricamente la sociedad qatarí fue creciendo, pero con inmigrantes, ¿no? Recordemos que de los 3 millones de personas, 300.000 son residentes de origen qatarí y el resto son inmigrantes o muchos hijos de inmigrantes, aquellos que han venido a buscar una oportunidad de trabajo que sí la tiene qatar y han nacido allí. Muchos de ellos no, tampoco se les considera qatarí tampoco, porque necesitas como una doble generación, una mínima cantidad de años para poder tener residencia nacionalidad qatarí, que tiene un montón de beneficios, como por ejemplo, no pagas educación, no pagas agua, no pagas luz, te dan un terreno a los 18 años, te premian económicamente después que vos terminás una carrera, bueno, así es la situación. Pero no es que, ah, llego, estoy 5 años trabajando y tengo, no, sería una ganga eso. Entonces, y la mayoría de los, por lo menos con los que hemos estado en contacto a lo largo de los trabajadores que son inmigrantes, son de origen musulmán, son de la religión musulmana, muchos de ellos, muchos, ¿eh? Vengan del Pakistán, de Sri Lanka, Bangladesh, India, Jordania, son de origen musulmán. Entonces, bueno, ahí creo que ahí hay un plus para los trabajadores, para la mano de obra más obrera, ¿no? Cuando es obrera no hablo solamente de construcción, hablo de la gastronomía, en la construcción, en el comercio, en el transporte, que ganan bien y les da para ahorrar el 50%, ganan bien. Ejemplo, una persona en el transporte, sea taxi, Uber, transporte público, sea un extranjero, tiene de ingresos promedio trabajando entre 6 y 7 días por semana, algunos sin libre, trabajando 12 horas. Ahí sí hay una cuestión de, 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 de un poco de desigualdad en algunos derechos, ¿no? Al lado de lo que tenemos nosotros. Cuando ves esas cosas, decís, pa, qué bien que está Uruguay, ¿no? Muchas cosas que, y el, y el, y el, y el caso de, de los gremios que, que trabajan por sus, por los derechos laborales, porque después vos vas a otro lado y decís, pa, pará, ¿qué? Trabajan todos los días, 12 horas por día, digo, intay, no tienen ese, 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 ese gremio que los respalda. Sí hay gremios que, que respaldan sus derechos, pero, por ejemplo, en la aviación, ¿no? Pero sin llegar a hacer, por ejemplo, paros y de forma negociada, con ejecutividad y sin perjudicar los servicios, existe eso. Lo cierto es que un promedio 1.000, 1.200 dólares puede ganar una persona trabajando un montón de horas al día y un montón de días por semana y el 50% lo, lo pasan a, a su familia. Muchos de ellos, quien tiene familia en otras partes, se lo, se lo mandan a su familia. Esto pasa también con Estados Unidos, los mexicanos, los mexicanos, pasa. De hecho, siempre se ha hablado del dinero que ingresa a un país de remesas enviadas por ciudadanos de ese país que están viviendo en el extranjero, ¿no? Uruguay no es la excepción tampoco. Claro. Pero bueno, en definitiva, eso, eso ocurre. Te hemos visto en una cantidad de facetas, en una cantidad de lugares, es eso de andar en esa réplica de Venecia con el termo y el mate, es bien yoruba. Qué contraste, ¿no? Uruguay nomás, más que nunca, ¿no? Un contraste brutal. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del contraste? De repente, si bien vos has viajado, has estado en varios eventos, no solamente de Copas del Mundo, de fútbol, pero ¿qué es lo que más te llamó la atención, más allá de todo lo que se había hablado antes, de cómo es Qatar, de la cultura, etcétera, etcétera? Esta imagen es genial. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Me llamó las ganas de sociabilizar de la gente con los turistas. O sea, les cuesta a ellos empezar la charla, pero después que vos... Porque uno se imaginaba, digo, no los vamos a conocer, nos contaban desde acá, que nos hablaban de que muchos se iban a ir al extranjero para no estar en contacto con los... con los... con el mundo. Nos hablaban de otros que no se iban a mostrar, iba a ser difícil de conocer Qataríes. Y no, y todo lo contrario. Ibas y te ponías... te tenés que vos poner a charlar. Difícil que alguien se siente y de la otra mesa al lado, con cuatro Qataríes ortodoxos, con las... Me quiero acordar el nombre que tiene original. Bueno, con la vestimenta, están los ojos y los guantes que usan, que son los más ortodoxos de todos, que buscan tapar absolutamente todo, te hablen. Y bueno, en una mesa se daba de charla, pero vos podés charlar, te empiezan a contar y le empiezas a preguntar y te responden. Y algunos con más reserva, otros con menos reservado. Hubo de todo, de esa situación, desde conocer gente en la calle, con carteles, pidiendo, preguntándole a la gente, pregunten, no sobre Qatar, qué quieren saber, jóvenes, por ejemplo, y charlar con ellos, hasta personas, por ejemplo, en un metro, sentado, llego al metro y había una pareja, la mujer estaba a la derecha, el hombre a la izquierda, había un lugar libre, me siento, el hombre la agarra, la levanta y la sienta en el costado. Eso me chocó. Están esas cosas como la otra de hablar con jóvenes estudiantes que te dicen, no, quiero romper un poco esta tradición, soy un poco más rebelde que mis padres y quiero salir al mundo, a conocer otras costumbres, a no tener por qué la obligación de elegir, seguir la religión musulmana y poder casarme con un occidental. Por eso aprendo español, por eso estudio lo que estudio. Están las dos y después, también la alegría, la alegría de la fiesta te deja en ese clima inmerso que no te permite, muchos me decían que eso que se estaba viviendo, personas que estaban viviendo allí, no pasaba, a que los cataríes salgan a la calle a caminar naturalmente de noche y sí salen mucho a cenar, pero salen en grupos reservados, pero no se están mezclando ni mostrando así en caminatas largas durante el día o en la noche, tratando de ser parte o sacándose fotos con turistas de otros lados. El mundial te da eso, pero bueno, es un signo de la apertura al mundo que ellos tienen. Estaba buscando el tema de la vestimenta, los hombres visten con el tau, el tobe o el taúb, una prenda blanca suelta hasta los tobillos y de manga larga. La túnica. Claro, parecida a una túnica. Arriba de los pantalones también usan una tela en la cabeza llamada gutra, que puede ser de tela blanca o roja y blanca, sujeto con una cuerda negra llamada agal. Mucha diversidad cultural, mucha de todo el mundo, es una ciudad muy cosmopolita. Y sí, tomando en cuenta que solo un 10% son Cataría. Ahí está. Tenés la mano de obra que viene muy de Asia y después los profesionales que vienen de todas partes del mundo, o sea, mucho de Europa y de América Latina, Estados Unidos también, pero todo lo toman eso. La materia prima y los recursos humanos y los recursos materiales, como la vida misma, o esa lagón de los supermercados, es todo importado. Es todo importado. Es una oportunidad para trabajar. Yo me invito a la gente, a los jóvenes, realmente que investiguen, porque hemos escuchado, ¿y cómo hiciste para trabajar acá? Y me metí, soy mozo, era mozo en Europa y ahora en el Mundial seguramente necesitaba más trabajo y tres meses antes me puse a buscar y conseguí trabajo. Y me dieron pasaje, estadía por los primeros dos meses para que me establezca. Hablo de jóvenes, ¿no? Jóvenes uruguayos y de otras partes del mundo también. Y yo, tremendo, ¿no? Me dieron salud, hospedaje y el pasaje por los primeros tres meses para que me acomoden. Y ahí a trabajar. Está bueno. Sí. Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022. ¿Lo notaste raro este Mundial? Porque acá llega la sensación de que hay cosas raras, hay cosas que son un poco transparentes, más allá de los arbitrajes, del VAR, una lista de cosas que se han anotado como para decir esto está mañado, arreglado para que gane tal o cual selección. Vos, desde ese punto de vista... Habla mucho de las apuestas, por ejemplo, también. ¿Qué impresión te trajiste del Mundial? En lo deportivo. O, por ejemplo, fuera de lo que es la fiesta alrededor. Y sí, que hay un poco de... Me traigo la impresión que la tecnología pone a disposición, justamente, tener más información a la hora... Y con más información tomar mejores decisiones a favor o en contra de uno. No, no. Se habla de justicia, sí, se habla de justicia, pero no es justicia para todos. La justicia no es igual para todos. Ya lo vimos, lo que pasa con Uruguay. Ahora, tampoco podemos quedarnos con eso. A ver, ¿quién va a poner en tela de juicio la pulcritud de la FIFA? O sea, con todas las cosas que hemos visto que han pasado y todo. Por eso. Repetime la pregunta. ¿Quién va a poner...? O sea, no, no. O sea, está... La pulcritud de la FIFA está en tela de juicio, no. O sea, se saben históricamente las cosas que han pasado, denuncias, Confederación Submánica de Fútbol, gente presa, o sea, entonces, se han jugado. Entonces, eso está... Con Infantino se busca dar otra imagen. Se habla mucho de Qatar, de las riquezas, de todo lo que ha hecho por conseguir el Mundial. Y no pasan cosas acá, en Uruguay. O sea, no pasan cosas en Sudamérica, en el mundo. Para empezar, Qatar, ya desde que se sorteó la sede, ya empezaron con sospechas, porque inclusive, a ver, un Mundial en noviembre. ¿Alguna vez viste jugar un Mundial de fútbol en noviembre? No. Nunca. Hasta modificaron los calendarios. Todo hace plata, ¿no? Sí, sí. Que queremos ser sede. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estadio? Sí, los construimos. Y después, no importa. Millones sobran. ¿Qué más? Y bueno, los Mundiales en julio. No, pero en julio acá hay 80 grados. Lo tenemos que correr, ¿no? Pero sí, ¿cuánto hay? Sí, sí. Corremos todo. Se corren los calendarios. Los jugadores terminaron la Champions. Bañate y tómate un amigo que tendrías que ir para el Mundial de Qatar. O sea, todo a base de plata. Se torció a tal punto todo, que la verdad... Se compra. Tiene tu fillo. Tu fillo raro. Sí. Bueno, armaron una ciudad... Completamente nueva. De los... De Sudáfrica fue que se le hizo conocer. Le dieron 12 años para organizar una copa. Algo inédito. Porque ahora faltan... Al 2030, ¿cuánto faltan? Siete años, ¿no? Siete años y poquitos. Sí, siete años. Y todavía no se sabe cuál es la sede del 2030. Entonces, lo que han logrado con una ciudad le dieron tiempo como para montar una escena para proyectarse el futuro y crecimiento. Es como una plataforma a decir, bueno, ok, necesitamos otros recursos que no sean... O sea, que Qatar venda otros recursos al mundo y que sea conocido por otros recursos y no solamente por la venta de gas o petróleo. Ahí, entonces, apuesta a la infraestructura deportiva a disposición de los grandes torneos del mundo, deportivos, que es lo que quieren hacer. Al turismo también. Y bueno, y a dar oportunidades laborales a un montón de gente que se hable de Qatar. Y eso no lo vamos a poder comprobar. Ahora, lo cierto que... A ver, hablando de la indeportividad, Croacia y Marruecos, ¿eran candidatos? Croacia sin duda. ¿Sí? ¿En serio? ¿Era candidato? ¿Están entre los cuatro mejores? ¿Y no es vicecampeón del mundo, Croacia? Sí, pero yo no lo ponía en... Croacia jugó la final de Rusia, con Francia. Pero bueno, puede ser una sorpresa aislada, como pasó con Uruguay. Yo creo que estaba en el bombo de los del medio, no de los seis candidatos. Bueno, ahí va. De los serios candidatos, probablemente no. Ahí teníamos Brasil, Argentina, Alemania, Francia, España, Inglaterra y Portugal. Todos afuera menos Argentina. Todos afuera menos Argentina. Y varios de ellos sacados por Marruecos, por ejemplo. La gran revelación del Mundial que perdió con Francia, bueno. Sacó a Bélgica también. Sacó a Bélgica, sacó a Alemania, sacó a España. No, Alemania se fue de grupos antes. Bueno, está bien, pero quiero decir, un grupo en el que estaba Marruecos, Marruecos pasó a octavo. Pensando un poco de todo, digo, sí, Marruecos tuvo un buen arquero, fue eficiente, un equipo guerrero y que llegó a esta semifinal. Un equipo de África con raíces árabes. Pero no lo favoreció tanto, no fue polémico por que lo beneficiara el bar. Después Croacia, creo que con lo justo, pero llegó también. Digo, creo que se puede dar esto. Necesitás deportivamente ser excelente. Porque si no, todas esas cosas que vos decís empiezan a aparecer. Uruguay, no sé, se no tuvo suerte. Pero con una deportividad excelente, el hecho de que en el partido Argentina-Portugal, por ejemplo, dicho protestado por los propios jugadores portugueses, Argentina-Portugal, no, Portugal... Argentina pasó con... No, 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 porque yo me quiero referir a un partido en específico, con Australia... El primer partido octavos de final. Sí. Después jugó con... Pará, pará, pará. Estoy leyendo todo lo que me había apuntado, a ver dónde es que está. El partido Marruecos-Portugal. Marruecos-Portugal. Bien. Que Marruecos elimina Portugal. Cuartos de final. El juez principal, los dos líneas, el juez principal del VAR, y el juez de línea del offside del VAR, argentinos. Pepe salió, el jugador portugués, el pelado, salió requemado. Decir, pero ¿cómo puede ser primero que nos arbitren jueces de un país que todavía está en competencia? Y segundo, que es... O sea, árbitro principal, los dos asistentes de cancha, los dos líneas, el principal del VAR... Para favorecer a Marruecos quien más débil en caso de que llegue a la final. Pone. Igual estaba por la otra línea, ¿no? Está bien, pero acá se trata de decir, bueno, depuremos, ¿no? Digo las suspicacias que hubo en este Mundial. Y si ponen un uruguayo, ¿qué pasa? También. Un uruguayo, una selección eliminada. Eliminada. No creo que pongan un uruguayo, hubo creo que alguno. Sí, pero casi no jugó. Casi. Debería, está bien, entiendo. Para eliminar suspicacias, ¿no? Para eliminar suspicacias. Que no haya repeticiones de jugados dudosos de Argentina. Nos quedamos esperando el replay de una supuesta mano de Messi, nunca apareció. De una supuesta falta de Depol y nunca apareció. Eso sí. Bueno, ¿por qué no? ¿Nos pasó a Uruguay con la...? Infantino, que sentado en un sillón, dice, la verdad, me parece que sería ideal que un jugador de la talla de Messi ganara o levantar una Copa del Mundo. Un presidente de la FIFA no puede decir eso. No, por supuesto. Porque, otra vez, la suspicacias, decir, ah, bueno, pero entonces a vos te gustaría. O sea, las declaraciones de Gian Infantino fueron, la verdad, todavía, Messi todavía debe ganar un Mundial, ¿no? Sería realmente interesante. El máximo responsable de Qatari, que se llama... O sea, es un deseo. Hassan Altawadi. Sí. Un deseo del presidente de la FIFA es como... El presidente de la FIFA no puede decir, qué lindo sería ver a Messi levantar la Copa. Porque ya ahí me parece que está siendo subjetivo. Claro. Capaz que lo conociste, a Hassan Altawadi, que es el máximo responsable qatari de hacer el Mundial, se mostró entusiasmado con la posibilidad de ver a la estrella argentina, Lionel Messi, levantar el trofeo en Qatar. Le que pone la guita, digo, me encantaría ver a Messi. El organizador ahí que pone la plata. Y hay más, ¿no? Hay más. Cuestiones sospechosas. Bueno, lo del Divo Martín, una falta de respeto, ¿no? Cuando van a partir de los penales, que se escupe los guantes y va a ir a tocar la cara al juez, así. Primero que esa tarjeta, sin vuelta. Pero además esa, que se vio en todos lados y no pasó nada. Son cosas como que con Argentina, no seamos más laxos con Argentina. Ah, es tiempo. Mirá para el otro lado. Pero bueno, los partidos argentinos están a la final. Y nosotros lo sufrimos, ¿no? No sé, nosotros tuvimos actitudes también deplorables, porque hay que decirlo, lo que pasa ya es la calentura. Yo lo dije hace un rato, te mostraría la grabación. Lo de Cosema Jiménez, lo de Muslera, lo de Godín, es inadmisible. Hay que estar en los zapatos de ellos. Que te roben así un mundial tan alevosamente con el penal de Cavani y Darwin no cobrados. Pero el Dimo Martínez tiene la misma temperatura que Valverde en el momento, cuando siente que lo está. En ese momento no están fríos, están en caliente, están jugando. No, no. A mí me gustaría que alguno de estos que vos nombrás, que los cocinaran como los cocinaran a nosotros, a ver si no reaccionan. Mirá lo que hizo el jugador argentino, Leandro Paredes, jugando con Portugal. ¿No? El pelotazo brutal que le tiró al banco. Está. Sí, sí. Digo, pasan cosas que decís, como no es la misma vara para todos. No, no lo es. Da la sensación de que hay cosas medio digitadas, medio predeterminadas. Porque decís, para todas las malas me pasan a mí y al otro le pasan todas las buenas. O sea, por eso te preguntaba vos que estuviste ahí, ¿qué sensación tenías? Lo que pasa, Tauro, a veces también está entre el color, entre la gente y tampoco está en la organización, ¿no? O sea, de lo que se habla es, por supuesto, de beneficio, sí. Pero lo mismo que ven ustedes en la tele. O sea, uno puede estar en el estadio, pero no ve mucho más. No, quizás yo veo más en mi casa por la tele que vos en el estadio. Por supuesto, sí. El tema es qué pasa con esas cosas que ocurren, ¿no? Con esas cosas sospechosas, dudosas, faltas. Ya a mí, personalmente, como hincha. Me vienen pasando desde hace tiempo. Lo primero que me encendió la luz de este mundial. Somos nosotros, o vamos o vamos. O entonces, si vamos al mundial, estamos, ¿no? De alguna manera. No, pero si vamos, estamos diciendo, bueno, ok, aceptamos todo esto, yo qué sé. No, no, pero a ver, de antemano. Entonces no me dedico, no quiero ver más fútbol, me olvido del fútbol y me dedico a... No, pero no podés validar de que la tecnología se manipule y hagan... No lo valido. Que sean arbitrarios y que pasen las cosas que pasaron en este mundial y que digas, y bueno, y si no, vos sabés la regla de juicio, y si no, no vaya. No, no es así. Claro. Hay que ser serio. A mí me prendió la luz este mundial de cosas raras con el famoso gol de Japón, con esas pelotas fuera. Ya cuando vi eso que validaron ese gol, dije, ta, digo, esto es, y eso fue, creo que la primer perla de un largo collar que ha estado... Vos decís con la idea de ir dejando rivales fuertes en el camino. Claro, o de fallos que no sé a quién beneficia. Lo que yo sé es que eso es penal. Lo que yo sé es que esa pelota estaba afuera. No me importa si es Alemania o si es Tonga, no importa. Y el VAR no se equivoca en el fútbol uruguayo, en la Coma Libertadores de América. Pero ni que hablar, pero yo personalmente con el VAR no estoy de acuerdo, salvo que cumpliera con lo que dijo que iba a cumplir, ¿no? Porque, a ver, el VAR, esa pelota de Japón estaba afuera, y el VAR ha tenido el gol. Uno lo estaba viendo a ti y dice, vos, pero vivimos todos y en el VAR no. Pero además se ve claramente que está afuera, o sea, al ojo humano del espectador, del hincha, estaba afuera. Y no, y son cuatro personas en el VAR, para descifrar algo. Hay uno que está solo para eso, Marco, porque está el principal, pero después hay uno que se encarga solamente de la línea del offside, solamente de la línea del gol. Entonces, ¿cómo semejante, una toma de arriba, que se ve toda la circunferencia afuera, cómo pueden validar un gol de eso? Y lo validaron. Y bueno, eso fue en la fase grupo, dijimos, la que se viene. Hay otras, sí, hay otras. Hay muchas, ¿no? Hay muchas. Ganas de, bueno, ahí serían las ganas de eliminar o allanarle el camino a alguien que no sé quién sería. Digo, ¿por quién sería? ¿El grupo de España? ¿Y Japón? Bueno, está bien. Lo que pasa es que yo, en esa instancia, yo no sé si eso fue hecho adrede para decir, no, validarle el gol que hacía en Bromamos a Fulano. O son burradas. Por eso, a eso voy. En el debate decir, no, no, porque en grupos de amigos, capaz que a vos también te pasó, se generaron esos debates. Y mientras yo siempre defendí la postura irreductible de que esa pelota estaba afuera. Hay algunos que me decían, no, porque si vos bajás la línea, tenés un perímetro de 2 milímetros que la pelota está tocando la línea. Y fíjate, si tomás en cuenta que la línea tiene 12 centímetros y la pelota está 3 milímetros. O sea, todas unas conjeturas de ingeniero para decir que la pelota estaba adentro. No, no seas malo. Esa pelota estaba afuera, sea quien sea. Entonces, después de decir, bueno, ¿y por qué? Habrá sido un error, un horror, una conveniencia, habrá sido algo de corruptelo, un acomodo y qué sé yo. Ahí entramos en un terreno de conjeturas, ¿no? Realmente somos tan grandes y tan molestos. Ahí salió... Que Uruguay molesta. Sí, salió Fantino, Alejandro Fantino a decir que Uruguay es molesto y que por todo esto... Uruguay, a veces nos creemos mucho más de lo que somos. Digo, está lleno de países en el mundo. Está Croacia. Tenemos historia, pero presente no tenemos mucho. La historia ya hace tiempo que pasó. Sí, y la historia cada vez nos... Digo, está bueno, nos la creemos en el momento y todo, vamos un poco más humildes. Bueno, por eso nos pasa lo que nos pasa y no salimos a jugarle de igual a igual a... Está... Somos cautos, somos como tímidos. Pero a veces, digo, pensamos que... No sé, que para la FIFA somos... No sé si yo que somos. Capaz que es por eso. A Brasil lo podrían beneficiar para que siga y darse una finalísima espectacular entre una semifinal de Brasil-Argentina. Y no pasó. Croacia le hace el empate y le podrían cobrar un penal. Porque penalcito, como los que han cobrado, está lleno. Algunos los cobran y otros no. A nosotros nos pasó. Los de Messi. Sí. De Messi. ¿Cuántos penales le cobraron? Cuatro. Hubo algunos más y otros menos. No se los ponen cobrados. A nosotros no nos cobran esos penales. A Argentina sí. Pero a Brasil le podrían haber cobrado y haberle solucionado el partido rápido. Argentina es muy llamativo lo que le pasó, ¿no? Porque recordemos lo que fue la eliminatoria a Brasil, arrolladora, creo que seis fechas antes ya estaban clasificados. O sea, cómodísimo. Y después en la eliminatoria, en la fase del grupo, sin problemas, en octavo, sin problema. Sin Neymar. Sin Neymar, en cuartos, y de repente, por penales, el último penal que Marquinhos lo quiere apretar y pega en el palo y sale, y por ese penal, por tres centímetros, queda Brasil eliminado. Es decir, Brasil eliminado, sin duda, un gran favorito a obtener el hexacampeonato. Y sin embargo quedó eliminado. Vos decís, bueno, ahí no hay corrupción, ahí no hay joda, porque Marquinhos patió mal. Me llamó la atención algo de... Ya estamos con el móvil. Sí, ya lo último de estas cosas, estas suspicacias que hablamos y que está bueno hablar de todo un poco, ¿no? Lo cultural, lo deportivo y... Antes de que Uruguay debute, me encuentro con Cristo Stoico, que le gusta mucho Uruguay, escucha a Danubio y viene seguido. Le mando un saludo a todos los familiares y amigos de Cristo Stoico que estaban por ahí. Y empezó a hablar de Uruguay. Le dio para adelante a Uruguay mal, pero dijo antes, me dijo, Brasil es el gran candidato y Serbia le va a cortar el Mundial a Brasil dejando afuera a Neymar. Serbia. Serbia debutaba con Brasil el otro día. Claro. Le dijo, si hay información, Serbia va a salir a cortar, a sacar a Neymar del Mundial. Está, no sé, ¿qué pasó? Lo sacaron en la primera fase. ¿Qué pasó con la de Neymar y Casemiro? Aquello que... Esa imagen la tenés, ¿no? Sí, 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 sí. Lo habían dicho, no, es un tipo, ¿cómo lo llaman? El vivapurú, aquel que usaban cuando éramos chicos, nos ponían el pecho para ampliar las vías repetitivas. Dicen, no, es algo para aumentar la resistencia. Dicen, ponele, no está permitido. No, no, no. Porque además si está permitido, ¿por qué no lo hizo en el banco con el cuerpo técnico? Que vayan y que le den el cosito como supuestamente... No, no, es pomadita, Casemiro que la tenga guardada, ¿dónde? Una cosa muy rara y quedó ahí también, ¿no? La verdad, usted, no desconfiaría. Marco, la verdad que fue un placer tenerte, yo decía, el día antes de irte, o dos días antes que estuviste con tus hijas acá. ¿Cómo estuvo tu ausencia? El regreso, la primera vez que deseaba tanto volver, bueno, primero también por Uruguay, la eliminación rápida, la cantidad de trabajo que tuvimos, un mundial muy intenso, porque la verdad que se agregan hoy la televisión, la radio, las redes, muy intenso, hay que vivirlo con pocas horas de descanso y muchas ganas de volver. Y bueno, y la temporada que uno estaba allá, y dice, pasan los días, se viene el 9, el 8, 9, 10, 11, así, decía, estoy cerca de que estalle la temporada allá, y yo acá. Así que bueno, por un lado, muchas ganas de volver para recuperarme y para estar con todo con la temporada. Y bueno, y ni qué hablar. Y ahí extrañaba la cervecita, la cervecita al final del día. Claro. Pero ya podías ir al lugar y tomarte una con Matías, ¿o no? Sí, había unos Sport Bar, pero los visitábamos poco porque valía 15 dólares la cerveza. Ah, una hueita bien de valor. Bueno, me alegro, Marcos, que hayas pasado bien. Gracias por tu trabajo, que lo disfrutamos muchísimo acá todos los días. Para nosotros fue, nos sentíamos con muchas ganas y orgullos cada vez que había. A veces salíamos de cualquier lado, pero siempre estábamos dispuestos a encontrar algo y traerle a la audiencia, a Maldonado, un poquito lo que estábamos viviendo, sintiendo, y estábamos recogiendo siempre como absorbiendo costumbres, cultura, hechos, situaciones, para poder compartirlas acá con ustedes. Qatar, capítulo cerrado. Ahora se abren las puertas en lo previo para Estados Unidos-Canadá 2026. Sí, sí, sí. Allá vamos, ¿no? Uruguay nomás. Y sí, voy a tener 5 en 50. Ah, no importa. ¿Qué importa la edad, Marcos? Por favor. Gracias por tu laburo, gracias por tu compañía y gracias por ser como sos. No cambies nunca. Saludos a Matías Ayavera. El abrazo a Mati, claro. Que invitamos a venir, no podía, que fue parte del equipo. La verdad que también, siempre con la mochila al hombro, en todo sentido, metiéndole, hincha de Maldonado a muerte, y que estuvo siempre con las cámaras ahí prendidas. Un abrazo grande para él. Muy bien, el reconocimiento también para Matías Ayavera. Bueno, lo he dicho, ¿no? Por el trabajo que hemos tenido diariamente aquí en vivo desde Catar, con todas estas pastillas, estas perlas, estas cápsulas, como dice Marcos, que hemos disfrutado durante esta Copa del Mundo. Señores y señores, tenemos que ir con el móvil rápidamente. Laura Fernández y Marcelo Biurro. Laura, la señora de Mora, te damos la bienvenida, te saludamos. ¿Cómo estás? Adelante. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Bienvenido, que no nos había, no te había saludado al aire. Hoy, una mañana bastante inhóspita, te diré. Nosotros nos vinimos hasta el centro de Maldonado con el móvil, con Marcelo Biurro, y era imposible lograr estacionamiento, porque la lluvia, además, hace que el tránsito sea, imagínate, mucho más pesado de lo que es habitualmente. Así que la cosa está complicada y el primer consejito de una es, no solamente que lleves paraguas, que salgas con tiempo, con las precauciones del caso, porque el tránsito está bastante jorobado aquí en el centro de Maldonado. Nos vinimos hasta la Casa de la Cultura, buscamos techito para poder charlar con el director general de Cultura, Jorge Céspedes, a quien le damos las gracias por habernos recibido y por haber charlado estos minutitos con nosotros, fuera de aire, que fue también muy rica la charla. Bueno, buenos días a Marcelo, a quienes nos están viendo. Como siempre, un gusto tenerlos acá. Es una jornada especial, es una mañana con lluvia, pero igual ampliamente disfrutable, partiendo de la base que cada una de las distintas manifestaciones del clima tiene su encanto particular. Por supuesto que sí. Y fuera de aire decíamos, estábamos charlando un ratito porque se viene una nueva temporada y la Casa de la Cultura, lo que es cultura, no queda afuera, ¿no? Hay distintas actividades ya previstas y hay una muy importante que se viene a partir de enero. Bueno, es cierto, nosotros ya tenemos todo lo que es la temporada, tanto el mes de enero como el mes de febrero, programados, de forma tal que en las distintas, vamos a decir, los distintos espacios abiertos y también en las distintas salas del Museo Mazzoni, de nuestro Museo de San Fernando, tenemos ya prevista cuál va a ser la agenda amplia, variada, de actividades que se van a desarrollar. Y específicamente vamos el 5 de enero a realizar la apertura, acá en Casa de la Cultura, en las tres salas que componen en el Museo de San Fernando, de lo que va a ser el inicio del año del homenaje por el centenario de Carlos Páez Viraró. La muestra la inauguramos 5 de enero a las 20 horas, es una muestra restropectiva de la obra de Carlos, que nos permite prácticamente desde 1950 hasta los años 2000, tener piezas que son características de las distintas etapas de su gran y fecunda labor plástica. En el caso específico, esta muestra retrospectiva tiene, obviamente, que todo el apoyo del taller y museo de Casa Pueblo, de los familiares directos de Carlos, y también de algunos coleccionistas privados, porque hay algunas piezas que se van a aportar desde esas colecciones, básicamente con el sentido de una gran propuesta de generosidad, si se quiere, de los coleccionistas privados, de mostrar piezas que habitualmente no circulan para que los vecinos y los visitantes puedan acercarse a piezas, además, de gran dimensión, que están reservadas a los ambientes más íntimos y, bueno, y que en esta oportunidad van a formar parte de esta muestra que se inicia acá, que va a circular por el país y que va a estar llegando sobre finales del próximo año 2023 al Museo de Artes Visuales de Montevideo, ¿verdad? Esto es bárbaro porque arranca al revés, como quien dice. Generalmente, este tipo de muestras tan importantes comienzan en Montevideo y después, si tenemos suerte, llega Maldonado. En este caso, no, comienza en Maldonado y hace la gira para el resto del país. Sí, es un gran desafío que todos los directores de cultura a nivel país, obviamente, reclamamos desde el interior la necesidad de que la circulación de las grandes muestras o las propuestas museísticas, tengan como punto de partida justamente departamentos del interior y que esa gira vaya recorriendo espacios que los hay muy generosos en todos los departamentos para, al final, llegar a la capital de la República. En este caso específico, se cumple con ese deseo, pero tenemos que decir que en Maldonado ya logramos eso. En el mes de septiembre inauguramos la muestra sobre Charles Darwin. Es una muestra que justamente tomaba como referencia el periplo de investigación y de recorrida, casi de aventura, que hizo Charles Darwin en la década de 1830, acá en el territorio del Uruguay, visitando territorios de, obviamente, la capital del país, el caso de Maldonado, hasta el litoral llegando al departamento de Soriano. Bueno, esa muestra también se inició acá en Maldonado, después pasó a Canelones y así sucesivamente va a recorrer distintos gobiernos departamentales antes de culminar en Montevideo. Quiere decir que esta propuesta de que las muestras circulen al revés de lo que pasa habitualmente, la estamos logrando, con empeño, con voluntad y con esfuerzo de coordinación entre gobiernos departamentales, porque, por ejemplo, el traslado de las muestras la hacemos entre nosotros, de forma tal de que la parte logística quede cubierta y que no se convierta en un obstáculo más para la circulación. Seguro que sí. Tengo que ir redondeando, pero a grandes rasgos. Digo, hablamos de Casa de la Cultura, el Paseo San Fernando, hablamos de Mazzoni y Barburu, hay, por ejemplo, Margarita Archirgú, todos esos van a estar en la actividad. Estoy diciendo como un poco de memoria. Todos los espacios van a tener su agenda conformada. De hecho, ya aprovecho la oportunidad para invitar a nuestros vecinos y visitantes. Estamos dando inicio el próximo jueves 22 a las atardeceres musicales en la azotea de Edo. Ese ciclo que ya tiene varios veranos, digamos, de permanencia. Bueno, se inicia jueves 22, primera actividad musical, 19 y 30 horas, siempre es en el Parque de la Azotea. Con eso damos inicio a las actividades musicales. Después se reitera el jueves 29 y, obviamente, enero y febrero, no solo la azotea va a tener sus jueves musicales, sino que también van a estar los viernes musicales en el Castillo de Pitamiglio, en la zona de Bañario de las Flores. Vamos a tener los sábados musicales en la Casona de Lusich, que también hoy es un enclave referencial en cuanto a la convocatoria permanente que tiene, a la cantidad de personas que visitan la casona, además del parque, recorren el museo virtual y se encuentran con propuestas de este tipo cultural. Y, obviamente, también el espacio abierto que constituye ya también un punto de enclave o de encuentro permanente, que es el Teatro Verón Manita de Chiribú. Hay una agenda que lleva adelante el municipio de Punta del Este y donde todos los sábados del verano vamos a tener actividades. Incluso en enero hay dos sábados reservados para actividades de carnaval de forma de ir preparando ya la llegada en el mes de febrero de lo que va a ser el carnaval a nivel de todo el departamento. ¿Tendremos desfiles? Los desfiles van a estar, también vuelven los corzos bardiales y, obviamente, también vuelve el encuentro de tambores, que está previsto para el jueves 23 de febrero, o sea, la semana final justamente del mes de febrero va a ser semana de carnaval. Estamos realizando esa actividad que también va en este próximo 2023 en homenaje a Carlos Páez Vilaró. Me encantó, vayan anotándome ahí, jueves 23 de febrero. Laura, tucutucu, tucutucu, se va para el encuentro de tambores. Jorge, muchísimas gracias. A ustedes por la oportunidad de siempre y quedan ya invitados a acercarse a nuestras propuestas. Marce, nosotros, si te parece, volvemos contigo. En un ratito nos reencontramos porque tenemos inauguraciones también. Hay locales que vienen a instalarse a Maldonado, más precisamente al centro, y te vamos a contar de qué se trata en un ratito nada más. Perfecto, Laura, muchas gracias. Gracias al profesor Céspedes también. Tenemos que hacer una pausa. 12 o'clock, ya volvemos. ¡Gracias!